A esta hora, titulares de las noticias más importantes en Cada Tarde. El gobernador Ron DeSantis ordenó a todos los residentes del estado de la Florida permanecer en sus hogares, salvo para obtener alimentos, aunque el decreto no obliga a quienes realicen trabajos esenciales. La Florida ha registrado hasta hoy unos 7 mil casos del contagio, de los cuales cerca de 900 están hospitalizados y 86 personas han muerto. Al mismo tiempo, el equipo de trabajo de la Casa Blanca contra la pandemia pronosticó que varios millones de personas pudieran terminar infectadas en los Estados Unidos y que hasta 240 mil pudieran perder la vida. El ministro de Defensa, Mark Esper, advirtió que la Guardia Nacional podría hacer cumplir las órdenes que obligan a las personas a quedarse en sus casas, pero que la decisión sería a discreción de los gobernadores. El presidente Trump y sus asesores médicos no ordenarán a las personas comprar mascarillas para no agotar las que ya necesitan los trabajadores del sector de salud, pero recomendarán a la población usar las que ya tienen. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, propuso que si el Congreso tuviera que reunirse para aprobar un nuevo proyecto económico, los legisladores puedan votar por correo sin tener que acudir al Capitolio. Las pequeñas empresas podrán comenzar a pedir préstamos bancarios a partir del viernes que luego serán perdonados por el gobierno federal como parte de la Ley Ayuda Financiera aprobada la semana pasada. Una corte de apelaciones le permitió al estado de Texas limitar las operaciones de las clínicas de aborto mientras dure la crisis de salud. Varios congresistas republicanos presentarán un proyecto de ley para obligar a las compañías farmacéuticas a fabricar las medicinas en los Estados Unidos. Las autoridades de la ciudad de Nueva York informaron que 6.152 policías no fueron a trabajar hoy por estar contagiados con el coronavirus. La empresa de pollos Tyson Foods repartirá 60 millones de dólares en bonos entre sus empleados y los choferes que distribuyen sus productos a toda la nación. Las bolsas de valores de Nueva York volvieron a retroceder hoy en todo el mundo. En este momento el índice Dow Jones y acciones industriales tiene una pérdida por encima de los 900 puntos. Italia reportó que hasta hoy han muerto en ese país más de 12.500 personas mientras que en España fallecieron 864 personas en las últimas 24 horas elevando a más de 9.000 el número de víctimas fatales por la epidemia viral. Como acaban de escuchar, un barco crucero de una empresa holandesa que partió del puerto de Buenos Aires con unos 1.800 pasajeros llegará mañana al puerto de Fort Lauderdale, pero las autoridades todavía no están dispuestas a permitir el desembarco pues cuatro viajeros han muerto y otros 180 pudieran estar enfermos con el virus. Son las principales informaciones y noticias que tenemos para ustedes. Informaciones y noticias que tenemos para ustedes. Esta es Actualidad 1040 AM. Actualidad 1040 AM. Actualidad 100% ha producido al davШanch mathematical de el Salvador. Cultura 1240 AM. Actualidad 1040 AM. Actualidad 1150 AM. Actualidad 1350 AM.